Banda Toquen trompudos Viva la diabla de la pichareña carajo Viva Vamos a patear Para que lo bailen en los carnavales Quique Jack y desde Pílaro La poderosa del Ecuador Niña María, sí señor Hey, 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 hey De una guaricha estoy enamorado Aunque me ha dejado todo ilusionado Hasta con los diablos ya he conversado Pero ni ellos quieren que esté a tu lado Bailando chumado hasta el otro día Porque me dijiste que no me querías Bailando chumado hasta el otro día Porque me dijiste que no me querías Y ahora alcanza que llegaron los diablos ¡Se vienen los diablos! Cuando suena la banda no me importa nada En Pílaro me quedo hasta la madrugada Cuando suena la banda no me importa nada En Pílaro me quedo hasta la madrugada Bailando chumado hasta el otro día Bailando chumado hasta el otro día Porque me dijiste que no me querías Y en esta partecita ¡Cómo se bailan guarichas! ¡A ti! ¡Cuidado que a ellos se les pierde el guagua! ¡Eso es Ecuador! ¡Mi patrimonio! ¡Mi cultura! ¡Mi tradición! ¡Sí señor! ¡Fonto, fondo, 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 fondo ¡Qué lindas las fiestas de mi pueblo, carajo! De una guaricha estoy enamorado Aunque me ha dejado todo ilusionado Hasta con los diablos ya he conversado Pero ni ellos quieren que esté a tu lado Bailando chumado hasta el otro día Porque me dijiste que no me querías Bailando chumado hasta el otro día Porque me dijiste que no me querías ¡Viva Pílaro! ¡Viva! Cuando suena la banda no me importa nada En Pílaro me quedo hasta la madrugada Cuando suena la banda no me importa nada En Pílaro me quedo hasta la madrugada Bailando chumado hasta el otro día Porque me dijiste que no me querías Bailando chumado hasta el otro día Porque me dijiste que no me querías ¡Oh, sí! Arriba, abajo, al centro, adentro Presento a la poderosa del Ecuador Niña María Insumible servidor y queja ¡Humbo! La humildad prevalece Y la diablada crece Ya me chumé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!